¿Pasa mucho en los nuevos diseñadores que están surgiendo aquí en República Dominicana? Pasa a todos los niveles. Pasa a todos los niveles. O sea, aquí hay gente que tuve que entrar en una oficina, que viene con tres másteres y un doctorado, y le dieron la oportunidad de dirigir un departamento. Y esa persona a los dos días piensa que su apellido es el de la empresa. No sabiendo que lo único que tiene es la puerta. Para salir de ahí. Para salir. Y entonces atropellan al resto de su equipo pensando que el liderazgo es oprimir al que está por abajo tuyo. El liderazgo no es eso. El liderazgo es tu ganarte el respeto de tu equipo. Y ese respeto tú tienes que ganártelo en base a conocimiento, en base a humildad. Si no, tú eres una figura de terror. Pero ¿dónde se aprende eso? Porque yo conozco gente como la que tú estás diciendo. Sí. Pero conozco muchas otras que encajan dentro del otro perfil que tú estás diciendo. Bueno, mi amor, porque eso viene en la casa. Eso tú lo aprendes comiendo al mediodía con tus padres. Eso tú lo aprendes los domingos yendo a la casa de tu abuela. Es ahí donde se aprende. Eso no se aprende en un smartphone con un tutorial de YouTube. No es ahí. O sea que eso cada día va a ir perdiéndose. Pero por supuesto. Yo tengo mucha pena con los muchachos que van subiendo ahora. Con los que nosotros vamos a dejar. ¿Cuál generación será la que va subiendo ahora? No me acuerdo. Ya hay una generación, no sé cómo se llama. Yo le tengo mucha pena. Los ninis no hay. Los ninis. No, los ninis es los que ni trabajan, ni estudian, ni nada. Que hay muchos. Sí, claro. Sí, están todos deprimidos. Viven y se encierran y se deprimen. Y los padres le buscan todo y le sacan todo. Entonces, volvamos para atrás. Para ti, lo más importante en un trabajo es la pasión. También lo más importante es la... ¿Cómo se llama eso? Que estábamos hablando que tú eres sencillo, que tú eres humilde, que tú eres... Eso es otra cosa. Sí. O sea que una gente que esté sumamente preparada, que sea sumamente, digamos, talentosa, si no tiene esa dos cosas probablemente no llega. O llega y se desaparece. Mira, yo creo que en tu caminar, tú necesariamente tienes que pasar una serie de experiencias que van a influir en tu desarrollo como persona. ¿Serán esas, no serán esas? ¿Será una combinación de otras? Yo no lo sé. Ok. Cada camino es único y es diferente. Y yo lo único es que yo quisiera que al final de mis días yo llevarme la mochilita lo más vacía posible. Ligero de equipaje. O sea, es lo único. Es mi única preocupación. Yo no me interesa ni siquiera como la gente pueda decir, bueno, yo quiero que me recuerden. No, no, no. ¿Y para qué? O sea, ya, yo dije lo que tenía que decir. O todavía me falta por decir dos o tres cosas. O sea, yo creo que parte de esas ganas de vivir es tú poder crear cada día un proyecto nuevo. O por lo menos cada semana. O por lo menos cada mes. Y decir, mira, yo quiero ahora hacer esto. Yo mañana me quiero pintar los cabellos de rojo. Entonces yo un día lo dije. Yo siempre quise ser pelirrojo. ¿Y por qué yo no soy pelirrojo si hay la tecnología? Ahora tú estás como pelirrojo. Venga, tú ya me. Sí, no, pero este está ya cobrizo. Ya está opaco. Ya está cobrizo. Ya está cobrizo. Yo me le dije a Paolo Di Baldi, digo, mira, Paolo, yo es que me desmonté en un barco ahora que venía de Belfast, en Irlanda. Oye, bien. Y hasta que no me dejaron ese caco color zanahoria, me notaba conforme. Entonces son gustos que yo me doy porque son gustos que no le hago daño a nadie. Yo pienso que es muy importante cuando en tu quehacer, por lo menos de manera consciente, tú no haces daño. Totalmente de acuerdo. Pero tú buscas algo con esos cambios explosivos, con esas cosas que probablemente tú y Aurozónico somos los únicos que se ponen. ¿Qué tú buscas? No aburrirme. Ah, de ti mismo. Claro. Eso tú no lo haces para los demás. No, pero en absoluto. Eso yo lo aprendí cuando tenía 15 años. Yo no puedo hacer nada para los demás, yo lo hago todo para mí. Yo soy súper egoísta en ese sentido. O sea, es que si yo me veo igual seis meses, me aburro de verme en el espejo. No, 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 no. O sea, yo... Eres camaleónico. Yo no sé si lo logro, pero por lo menos me divierto. Me divierto. Yo, por ejemplo, no sabía cuando tú llegaste aquí cómo tú ibas a venir, porque yo tengo tiempo que no te veo y cuando te veo, cada vez que te veo estás diferente. Bueno, tú sabes que alguien me preguntó una vez, ¿qué es la moda? Y yo le dije, la moda para mí es la herramienta que me permite crear un personaje cada día. Ya. O sea, siendo tú el mismo internamente. Yo soy el mismo actor. Sí, no cambia. Yo soy el actor. El actor no cambia. Claro. El que cambia es el personaje. Entonces, yo hay un día que digo, no, hoy el personaje va clásico, color inglés. Yo pienso, y de verdad lo acabo de corroborar con esta conversación que estamos teniendo, que tú tienes muchas cosas que decirle a la gente, cosas que tú has aprendido, que te han servido y son cosas básicas de la vida que quizás no todo el mundo sabe. Entonces, ¿cómo la gente llega a ese Sócrates que está ahí adentro y no al personaje? Bueno. Porque yo tengo esa suerte. Hay mucha gente que son tus amigos que tienen la suerte. Bueno, pero es que Sócrates no puede tener nueve millones de amigos. O sea. No, ya lo sé. Ya lo sé. Tú entiendes. Ya lo sé. Pero ¿cómo tú puedes impactar de esa forma a la gente también? Pues mira, yo no sé. Yo, una vez, hace dos años, me vino una idea a la cabeza. No la he desarrollado todavía. Pues no la diga, porque tú sabes que... Ah, yo la digo. No, no la diga. No, yo no importa. Ok. Si no se desarrolla, no se desarrolla. Ok. Por lo menos la dije y la pensé. A mí me encantaría, y he hecho algunas cositas muy bajo perfil, poder compartir mi experiencia con estudiantes de término. De... De colegio. De colegio. Último año. Último año. Sí. Tercer o cuarto, tal vez. Ok. ¿Por qué, Checho? Porque yo siento que esta generación que está en el colegio ahora se va a enfrentar a unos padres que no entienden que el mercado laboral cambió. O sea, me han tocado casos de personas con las que he podido compartir que saben más de moda que yo. Sin embargo, su padre está negado a que estudien moda porque entienden que económicamente no le va a ser rentable. Y por mil y unas otras creencias. Y por mil y unas otras creencias. Entonces, ¿qué pasa? En la época tuya y mía, las carreras eran siete. ¿Y había que encajar en una de esas? En una de esas siete. O si no, tú estudiabas magisterio. Pero oye, el día que yo decidí o quise decir en mi casa que yo quería ser psicólogo, me dijeron, ah, pues te vas a morir de hambre. De hambre. Bueno, entonces, imagínate ahora que, por ejemplo, solamente en la moda, tú tienes 14 especialidades. Entonces, mire, yo quiero ser estilista. Hay mucha gente que no va a entender eso. De que un estilista vive. Y vive muy bien. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Ahora, lo que tú sí tienes que ser, en lo que tú vayas a hacer. Mire, yo voy a poner una fritura en la esquina. Yo voy a hacer ya ni que quiero. Usar mejor aceite y ser el mejor de todos. El mejor ya ni que quiero. Claro, estamos de acuerdo. Yo iba uno ahí en esa chiquisqueya. El mejor ya ni que quise de este país. Ahí yo iba todos los días. Crujiente, fresco. No, 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 no. El aceite de un color. No, yo no sé. Él lo sazonaba. Pero ese era el mejor ya ni que que. Con guasa caca. O sea, el mejor ya ni que que. Entonces, tú lo que tienes que ser es eso. Entonces, yo, a mí eso me encantaría. A mí me encantaría que la vida me permitiera poder de alguna manera, usa mucho la palabra, a mí no sé si me gusta mucho empoderar, pero me encantaría. Me encantaría como que los jóvenes vieran que esto cambió y que el complacer a los padres, entre paréntesis, que están solamente preocupados por tu bienestar y tu estabilidad económica y que lo están haciendo desde una óptica de quererte, de su amor. Sí, 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 con la mejor intención. Con la mejor intención. Estamos de acuerdo. Exacto. Pero que tienen que saber decir no. No. No es que si no hacen una carrera y después hacen su proyecto personal, como hice yo. O sea, yo soy arquitecto y yo no puedo decir que la arquitectura no me ha ayudado. Por supuesto que me ha ayudado. Yo todo lo veo como un proyecto arquitectónico que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final. O sea, no es que no me ayudó. Ahora, yo me pasé cinco años ahí que a lo mejor, a lo mejor pude invertirlo en algo que hubiera tenido una repercusión más rápida en lo que yo. Pero eso no se sabe. Pero eso no se sabe. Ni se va a saber nunca. A lo mejor ni se va a saber nunca. Entonces, no hagamos perder tanto tiempo a los jóvenes. Entonces no es una charla para los jóvenes, es una charla para los papás de esos muchachos. Lo que pasa es que va a ser muy difícil trabajar ya. Loro viejo no aprende a hablar. Sí aprende. ¿Tú crees? Sí aprende. Yo estoy haciendo ahora neurocoaching hace dos años, que me doble certifique. Y aprendí eso y aprendí que tu cerebro que está programado de una manera, tú lo puedes programar como tú quieras. Ah, eso sí, yo sé. Ahora falta que tú quieras. Hay una intención tuya. Claro, es lo primero. Porque si tú no quieres, no pasa nada. Exactamente. Así que es importante que eso se sepa, para que la gente que se ampara en esa frase, está equivocada. Ok. Pues a mí ese es un proyecto que me encantaría. Tú lo vas a hacer si tú quieres. Yo creo. Porque tienes todo para hacerlo. Yo creo. Tienes todo para hacerlo. Mira, ahí me llamó la atención un día que yo me encontré contigo en una carretera, en un puesto, comprando queso de hoja. Me encanta. En la carretera, en la carretera Duarte. Y yo venía de un fin de semana y tú venías también, pero tú venías solo de un sitio y me dijiste algo que nunca se me va a olvidar. Sí, yo me voy de vez en cuando solo por ahí. Sí. Yo agarro mi carro y yo dije... Bueno, esa vez te voy a decir de dónde yo venía. De dónde tú venías, que no me acuerdo. Yo había llamado a un amigo mío el viernes y le dije, vámonos para el interior. Y me dijo, ah, sí. Yo armé mi bulto y cuando voy cruzando el puente, yo vivía en el Osama en aquel momento, él vivía aquí en Cerrayer. Cuando voy cruzando el puente, él me llama, mira, se me presentó un cliente y no voy a poder ir. ¿Qué tú vas a hacer? Digo, yo estoy montado en el carro, yo me voy. Sea como sea. Como sea. Ese día yo llegué a donde es que es Fernandito, a Loma de Cabrera. Lejos. Sí, yo llegué a carreteras, carreteras, carreteras. Y después me devolví, dormí en Maho y tú me viste y ya yo venía de regreso. ¿Qué tú haces? Porque mucha gente va a decir, wow, qué ha retado este hombre. De todas las carreteras, uno solo. Dos, que no es de la ida por la vuelta. Se queda a dormir para colmo por allá. ¿Qué tú le encuentras, digamos, de fructífero estar solo y hacer un viaje así? Es que yo no estoy solo, yo estoy con mi amigo. Ya, pues qué bueno que tú. Tú lo dices. Entonces es que mi amigo es una gran compañía. A ti te gusta estar contigo. Me encanta estar con mi amigo. Yo tengo una amiga que me dijo, a mí me gusta mi cerebro, a mí me gustan mis pensamientos. Oye, yo no hay momento que disfrute más que coger una carretera yo solo. Es más, cuando yo voy con alguien, le digo, tú te puedes dormir si tú quieres. Y le bajo el sillón así para que se duerma. Y una música relajante. No, no pongo música. Para mí el paisaje es mi música. Entonces, yo me voy y yo desarrollo todos los proyectos. Yo los termino, los creo, los matizo. O sea, todo. Ese es mi momento de yo crear. Tu momento satori. Un momento de iluminación. Ese es una maravilla. Y luego, mi paso por el Centro Cultural de España me dejó ese amor por nuestra cultura. Y ese amor por la diversidad cultural. Entonces, me encanta poder ir a un pueblo, pararme a comprar un queso de hoja. ¿Dónde qué? Hablar con la gente. La dota de la fonda. ¿Cuál es? Y tú sigues pensando que el dominicano es como la imagen que teníamos antes. Que el dominicano es hospitalario. Que el dominicano te abre la puerta de su casa y te hace un enrolla bichuela. No importa si te conoces, si no te conoces. Mira, yo pienso que, obviamente, la modernidad que tanto hemos soñado y nos han vendido. La tecnología. Y la tecnología ha puesto las cosas diferentes. Obviamente, toda esta criminalidad y todo eso, la gente se ha tenido que recoger. Pero yo no, hasta hace mucho tiempo, tú ibas a cualquier ciudad del interior del país. Y lo primero que te decía, usted no es de aquí. No. Ay, pero qué. Y le está gustando. Mire, allí, no sé cuánto. Usted quiere una cajita de café. Y cuando tú venías, te estaban ofreciendo la cama para que te tirara la siesta. Seguro. Entonces, ¿entiendes? A mí me pasó en Paraíso de Barahona, por ejemplo. Entonces, yo pienso que el dominicano, su naturaleza es hospitalaria. Y lo hemos visto, el impacto del turismo dominicano no es por playa. Tú vas a la Maldiva, o vas a Seychelles, o vas a Fiji. Y son igual de bellas que las de aquí. Exactamente. ¿No te voy a llamar a México? ¿Están ahí? Sí, en Cancún. O sea, en Cancún. Son igual de bellas que las nuestras. La diferencia del turismo dominicano es el dominicano. Que el hotel tiene cuatro panecitos, en vez de tener ocho. Y le dice, mire, aquí hay cuatro. Eso sí, son los cuatro mejores. Yo quiero que ustedes pruében. Pruébense, y te hacen que tú te comas ese pan. Y ya mañana, ya él sabe tu nombre y te va a decir, si no tú sabes, te va a decir España, mira, gringo. Rubio. Rubio. O sea, porque esa es nuestra idiosincrasia. Entonces, eso no lo tiene. Y que me perdonen las demás islas del Caribe. Ninguna. O sea, tú vas a islas del Caribe donde... Te van a matar los cubanos. No, que me maca, yo se lo voy y se lo digo a ellos. O sea, tú vas, hay algunas islas, sobre todo del Caribe inglés, que tú vas y no te ocupen en inmigración porque no puedes, porque yo es grande. O sea, es un favor. Ojalá y no perdamos eso. Bueno, yo diría que espero poder disfrutarlo mucho más antes de que se pierda. Bien. Y yo espero que la gente viendo esta conversación haya aprendido mucho de ti, porque tú tienes muchas cosas que enseñarles y enseñarme. Yo he aprendido mucho. Ay, Dios. ¿Se acabó ya? ¿Ya? Sí, gracias. Ah, porque yo pensaba que esto iba a durar. Vamos a dar un abrazo, ¿no? Ahora tenemos que tomar un selfie. Gracias, Sócrates. Gracias, cariño. Gracias. Déjame ver si te sucio la camisa. No, para nada. Déjame buscar mi teléfono. Ay, estoy enganchado. Estamos. Prétamelo, sube ahí, el teléfono, por favor. ¡Suscríbete al canal!